Esta música nos indica que ha llegado el momento de la información deportiva. Presentan a Enrique Genino, Estudio Jurídico Laborde y Laborde, Belgrano 1667. Ferretería Bragabul, que incorporó la prestigiosa línea de pinturas Fadepa. Es representante exclusivo aquí en Bragado. Pasa por el local de General Pass 1440 y consulta precios. Bragabul siempre pensando en vos. Disipio Box, boxeo infantil y para adolescentes. Clases recreativas en categorías masculina y femenina. Amplia disponibilidad de turnos. Disipio Box, Jaime Col y acceso Juan Domingo Perón. Quique, buenos días, buen miércoles, ¿cómo va? Nico, Marce, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? El placer de saludarlos. Bueno, buen miércoles para ustedes, para todo el equipo, oyentes y televidentes, como siempre. Vamos a repasar rápidamente lo que tiene que ver con lo más importante de esta jornada, en esta primera mañana, con noticias vinculadas a los Juegos Bonerenses, porque hay nuevos clasificados a las finales. Esto tiene que ver con la categoría adultos mayores, que ayer estuvo en competencia en Alberti. También otros resultados. Y en cuanto a las disciplinas como el básquet, se ha cerrado el torneo de primera división de la Asociación de Chivicoy. Este campeonato que hemos hablado durante todo el desarrollo, por la participación de Millonarios y Bragado Club. Este último llegando a semifinales. Y también vamos a hablar un poco del deporte a nivel internacional, porque hubo grandes partidos y habrá esta noche también. Pero, como lo mencionaba, primero los Juegos Bonerenses. Juan Belén y Betty Santillán clasificados a Mar del Plata, después de haber ganado en sapo masculino y sapo femenino, respectivamente. Y en Pehuajó, el handball del club porteño no pudo clasificar a las finales. Bueno, lamentablemente no han conseguido quizás el objetivo que se habían planteado en la previa. Hoy no habrá actividad en cuanto a los regionales de los bonaerenses. Y el básquet, finalmente, Racing de Chivicoy, se consagró campeón del torneo de primera. Venció a Colón en el segundo partido, de manera consecutiva, 92 a 87. Y se quedó con el primer lugar. De esta manera, los tres bragadeses que jugaban en Colón se quedaron con el subcampeonato. Ellos son Matías Romero, Felipe Lugones y Alejandro Barreiro. En cuanto a partidos a nivel internacional del fútbol que se han desarrollado ayer y van a estar participando hoy, tenemos que hablar de la Copa Sudamericana. Racing goleó 6 a 1 a Guachipato en Avellaneda, 8 a 1 en el global. Un equipo chileno que poca fuerza hizo para clasificar a los cuartos de final. Bueno, finalmente, valga la redundancia, el equipo de Gustavo Costas avanza a los cuartos y de esta manera llega al Clásico de Avellaneda, que se va a jugar el próximo domingo de una manera muy, pero muy positiva. Los dos equipos, como no pasaba hace bastante, vienen con victorias. Independiente ganó los últimos dos partidos, Racing viene de golear y va a ser un muy lindo clásico que se va a jugar también en cancha de Racing. Y por la Copa Libertadores, ayer San Lorenzo quedó eliminado 1 a 0 ante Atlético Mineiro en contra en Brasil. Un San Lorenzo que mereció mucho más de lo que se terminó llevando. Bueno, se ha quedado con las manos vacías. Ha quedado eliminado de la Copa Libertadores, pero realmente ha hecho un partido totalmente a la altura. Creo que ha merecido mucho más, como les decía. Y bueno, pero el fútbol de merecimientos no entiende. Por eso el conjunto brasileño avanza a la siguiente instancia. Otra vez problemas con la policía en Brasil. Los hinchas de San Lorenzo han sido atacados durante el desarrollo del partido con gases lacrimógenos en la tribuna, balas de goma y demás. Cada vez que un equipo argentino pisa suelo brasileño, hay problemas. Lo vimos con Boca, lo vimos con la selección argentina, lo vimos ahora con San Lorenzo. Y hay un montón de antecedentes previos que nos marcan que cada vez que un equipo argentino va, la pasa mal. Antes, durante y después de los partidos. Y hoy, 21 a 30, el Dream Team de Núñez, el River del muñeco Gallardo, recibe a Talleres de Córdoba por la revancha de los octavos del final. Que le ganó 1 a 0 en el global. Está hasta ahora 1 a 0, habiendo ganado el partido de ida con gol de Paulo Díaz. Este River completamente reforzado. Ya hay algunos jugadores que no van a poder estar hoy, como por supuesto la llegada reciente del Huevo Acuña. Otro de los campeones del mundo que se va a poner en la banda roja. Así que River de clasificar hoy, realmente, y con su gente, porque va a jugar con su público. Y Marcelo Gallardo como entrenador, tiene un equipo completamente a la altura. Y que lo pone como uno de los máximos candidatos a quedarse con esta edición de la Copa Libertadores. Por cuestiones que ya hemos venido mencionando. Cierra todas sus llaves en condición de local, como va a ser esta noche. Y también es muy probable, falta la confirmación oficial, que la final se juegue en el estadio más monumental. En la cancha de River. Por eso, y por el plantel que está armando esta comisión directiva para con Gallardo. Se entiende que River, y por su peso propio, es uno de los grandes candidatos a quedarse con esta Copa Libertadores. 21 a 30 horas, un enorme partido para no perderse. Nico Marce, fuerte abrazo. Nos reencontramos mañana jueves, ya para repasar todo lo que tiene que ver con estos resultados que venimos mencionando. Y mucha más actividad que se va a estar llevando adelante en la jornada de mañana. Que tengan todos un excelente día. Bueno, gracias Quique por la info. Como siempre, nos reencontramos en un ratito, en Mediodía en La Rosca. Y mañana, en el Megadeportivo de la Mañana. Que fue presentado por Estudio Jurídico Laborde y Laborde. Belgrano 1667. Ferretería Bragabul. Que incorporó la prestigiosa línea de pinturas FADEPA. Es representante exclusivo en Bragado. Pasa por el local de General Paz 1440. Y consulta precios. Bragabul, siempre pensando en vos. Disipio Box. Boxeo infantil y para adolescentes. Clases recreativas en categorías masculina y femenina. Amplia disponibilidad de turnos. Disipio Box. Jaime Col. Y acceso Juan Domingo Perón.